¿Qué tal amigos? Yo soy Hugo Cerecero y hoy vamos a hacer nuestra séptima versión de Reaccionando a Videos de Suscriptores. A tus propios videos amigos, ya saben que si quieren mandarme sus videos, si quieren salir en el canal, con mucho gusto, de verdad, solamente mándenlo por medio de Instagram, Hugo Cerecero, y obviamente pues síganme, vayan ahí, suscríbanse. Es muy importante para nosotros que ustedes sigan pues teniendo interacción, que se suscriban y pues ir creciendo nosotros como canal también. Bien, cómo no, con mucho gusto, pueden suscríbanse al canal, es muy importante. Vamos a empezar con el video de Abdiel Jordan, que realmente me impresionó mucho chicos, que tenía solicitudes y solicitudes de mensajes que no había visto. Disculparan ustedes, de verdad, que si no los he visto, el mensaje vuelvan a enviar. Vamos a ver con Abdiel Jordan, dice, ¿qué tal Hugo? Excelentes videos, ojalá algún día pueda reaccionar a este covercito que hice, saludos y admiración. Pues no les quita nada, un likecito, así que vayan a visitarlo también, su canal es de Dua Lipa. Oh, es de Fermata, entonces será de México. Lo que me gustó de este videito, miren, oiganlo. Muy limpio. Con buen grupo. Esperaba ya venir ese bajito, ese slap, yo creo que bajista que no hace slap no es bajista, no es cierto. No, hay muchos, aquí demuestra, la verdad es que puede ser un bajista de base, que también lo hizo, un bajista de slap, un bajista tipo solista, eso me gusta mucho porque muchas de las veces, los bajistas con los que he tocado, hay veces que no se animan tanto a hacer un solo, pero la mayoría como que ya empieza a soltarse más. Y este tipo de figuras en las canciones rellena demasiado. Y bueno, seguíamos. Ahí está como una pequeña distorcito, no sé si sea el video o la grabación, o si realmente metió un pequeño distor ahí. Vamos a ver este del niño del tambor, tiene su canal 183 suscriptores, está chido. De verdad que luego es bien difícil llegar a 100, ¿eh? Ah, es con guitarra. Muy afinado. Canta muy bien, la verdad, ahí se fue un poquito en tiempo. Bueno, aquí sí se ve cuál es su fuerte, ¿no? El bajo, obviamente, suena muy bien ese bajito. La guitarra no suena mal. Me gusta esa distor que usa. Muchas gracias, Abdiel, por enviarnos tu rolita. Muchísimas, muchísimas gracias. Vámonos con Samuel. Mira, ya nos los había mandado varias veces, teniendo la oportunidad de salir en unos. Vamos a revisarlo, claro que sí. Tiene buen punch. El de la voz también canta muy bien. Este es con eléctrica. Ya. No sé de quién sea esta rolita. Pero luego lo se siente. Me gusta mucho de los bateristas que respeten el patrón del bombo y de los hi-hats, ¿no? O sea, hay muchos bateristas que luego he visto y que siempre están como rellenando y atascando el bombo y cambiando los patrones. Muchas veces no es adecuado porque ya no encaja el bajo, ya no sabe qué hacer el bajista en cierta forma. O al revés, el mismo baterista no sabe dónde debe de ir el bombo cuando está tocando algún género en específico, ¿no? Próximamente vamos a revisar algo de eso. Conforme al género, ¿cómo es que debemos de diseñar nuestro bombo? Porque ahora que tengo un tributo de Limp Bizkit, espero y cuando lo anuncie puedan ir a verlo. Vamos a estar en otras ciudades, chicos. De verdad que el bombo de Limp Bizkit es muy, pero muy cansado. O sea, siempre está metiendo figuras y figuras. Y sí hay patrones, obviamente, pero los patrones suelen ser siempre con dobles, suelen ser un poco cansados de cierta manera, ¿no? Pero están muy chidos. Digo, yo nunca le había puesto atención a esos bombos hasta que me puse a sacar las canciones y pues me gustaron, ¿no? Pero aquí muy chido lo del Sam hasta sus remates gospel. Me gusta, como les digo, que lleve el patrón del bombo en cuartos y los hi-hats siempre como obstinato, ¿no? Eso me gusta mucho de un baterista. Bien ahí, muchas gracias por enviarnos tu video. Benjamín, vamos a ver, dice, Hugo, espero que ande todo bien. Dejo mi drum cover aquí para aportar algo al canal. Exactamente. Vamos a ver. Recuerden, chicos, que si les gusta, pues denle un likecito. No se pierden, no pierden nada ustedes. Hazme vivir. Bueno, ya desde aquí veo que es un set profesional, que es un acomodo muy bueno. Me gusta que los acomodos demuestren que sabes tocar, ¿no? Aparte de que hay equipo muy caro aquí. Vean este Black Star, digo, van a decir, ya déjenlo oír, ¿no? Este Black Star y este Marshall, platillos de serie alta. Estos platillos yo no los conozco, son Impersition. No estoy muy seguro. Mira, estos audífonos Beyer Dynamics son muy buenos. Creo que son los de ellos. Hay poquito. Tal vez algún consejo sería, en tiempos muertos que tengas en tu cuarto, de si ves una peli, Netflix, la tele en general, practica muchos rudimentos sencillos. Esto te va a dar mucha fuerza. Siento que aquí un poquito falta esa fuerza, esa precisión de darle un poquito más de punch, ¿no? Porque sí está bien el muñequeo que haces, pero a la vez también hay que aplicar un poquito de fuerza hacia acá. Y siento como que esta se queda muy flojita, como que se queda de esta manera, ¿no? Entonces hay que mantenerlo siempre como, o sea, se dobla, pero con fuerza, pues, más bien. Lo demás está muy bien, en cuestión de técnica, bien, bien, bien. Mira, un Audix, ¿eh, mamá? Una DW, papá, yo quisiera una. El golpe también, muy buen punch. Yo tal vez cambiaría el parche de la tarola, ya le hace falta. Muchas gracias, Benja, por mandarnos tu video. Desde El Salvador, brother, feliz. Feliz día, me parece excelente todo tu trabajo, muchas gracias. Veo tus videos desde hace tiempo y son muchísimo interesantes. Por favor, hijo, reacciona a uno de mis videos. No es mucho, pero me gustaría escuchar tu opinión. Muchas gracias, Daniel. Un toque ya lo había visto, no sé si me lo reenviaría otra vez. Muy buena precisión del... Para estos géneros también, fíjense que se requiere muchísima precisión en tiempo, muy buen timing, y lo está haciendo muy bien. Este, me gusta mucho, la verdad es que aparte el sonido es muy bueno, ¿eh? Si tú lo editas, te queda muy chido. Supongo que son un poquito de samplers en el bombo. Aparte traes muy buenos platos. Vámonos con Maxi, Maxi, Maxi. Dice Maxi Drumer, ahora sí, coincidencia al 90 y algo por ciento del solo de estampida. Ese es K, ¿no? Está chido, ¿eh? Miren, aquí algo que luego les intento dar a entender tal vez. El acomodo de nuestra tarola es muy importante. Él la tiene un poquito más alta y, si ven, tiene un ángulo de inclinación un poquito más drástico. Esto es como, de cierta forma, Lars Ulrich de Metallica, que él la suele usar así, pero el problema de Lars es que la usa muy abajo, un poquito abajo de las rodillas. Entonces, si él quisiera dar un golpe tipo ring shot, pues se va a pegar en la rodilla o en la pierna, ¿no? Realmente creo que no le va a funcionar ese estilo o esa técnica. De hecho, no sé si Lars use ring shot. Supongo que no, por lo que les menciono, pero nunca me había puesto a pensar. Lo voy a investigar. Y no está mal, él sí, por ejemplo, la subió un poquito más. Y puedes tener ese acomodo, no está mal. De cierta forma, hay unos que dicen que llegas más rápido a los tombs, ¿no? Porque ya están casi pegados. Tienen dos centímetros de diferencia, ¿no? Por el aro. Vamos a ver uno más de nuestro querido Maxi Drummer. ¡Ay, qué bonita batería! ¡Qué bonito color! Es roja, más bien. Parecía rosa. También es bajista. ¡Oh, mira! También trompetista, multiinstrumentista, ¿eh? Eso me gusta. Bien, 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 bien. Aquí ya reacomodó su tarola. ¿Qué onda, Hugo? Te mando mi video. Espero lo puedas ver. Incluirlo en uno de tus videos a futuro. Ya lo estamos haciendo para que vean que sí. Y también te puedas suscribir. Creo que ya lo había hecho porque este ya lo había visto. O más, esas manos van bien rápidas. Miren, yo tengo la misma alfombra. No sé de dónde seas, pero yo la compré acá en Soriana. Tiene mucha rapidez, mucha fluidez. Tal vez, tal vez, yo te recomendaría enfocarnos un poquito más al sonido. Que sea un sonido un poquito más pesado, más rígido. O sea, más ponchito, ¿no? Digo, obviamente, entre más velocidad va reduciendo ese tipo de cosas. Es comprensible. A la hora también de grabar tus videos, busca un ángulo donde el micrófono de la cámara con la que estás usando ya es el celular o una cámara cualquiera. Capte un poquito más del bombo, de ese gordito del bombo, porque siento que se va aquí. Vamos a ver uno más tuyo, a ver si tienes por acá otro. Me gustó el acomodo del tom 8, como si fuera el tom 2, ¿no? Pues bien, muchas gracias, Eric. De verdad, por el menos tu video. Vamos ahora con Mario Baos. Vamos a ver este. Solo me lo envió así. Muy buena técnica de manos. De hecho, me parece mucho a lo que yo hago, que realmente mi baqueta ya queda aquí al final muy, muy... Yo debería de agarrar la baqueta así, con un poquito de salida. Y suelo agarrarla casi en el último dedo. Conforme a la teoría y a varios maestros, se dice que sí debería de salir un poquito la baqueta para que tenga un mayor control sobre ella, el rebote y todo esto, ¿no? Pero desgraciadamente ya me acostumbré también yo. Si pueden corregirlo, los que lo hagan, háganlo de verdad. Yo creo que por algo lo dicen los grandes maestros. Que hasta eso no soy un baterista que se les suele caer las baquetas, ¿eh? En vivo y todo, muy pocas veces y hace muchísimo tiempo me pasó. Que luego son más los nervios. Pues bien, también la verdad es que no hay nada que corregir ni nada que dar de consejo, ¿no? Me gusta el sonido de la batería si la editas todo muy bien. Muchas gracias chicos, de verdad vayan a suscribir al canal. Es muy importante para nosotros, para poder seguir generando más contenido. Vayan a Facebook, tenemos contenido completamente diferente para ustedes, divertido. Instagram también tenemos otro tipo de contenido y bueno, todas las redes tenemos, ahí estamos presentes. Espero les guste. Muchas gracias a todos, saludos, gracias a los que salieron. Y síganme enviando sus videos, próximamente salemos todos. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.